Hola Neutroncitos, hoy vamos a revisar los personajes más importantes de la historia del Ecuador. Bienvenidos. Vamos a revisar uno de los periodos más importantes de la vida política de nuestro país, el garcianismo. Gabriel García Moreno fue el primer presidente ecuatoriano elegido popularmente durante algunos mandatos. Hasta esa época el país había progresado lentamente, pero con la llegada de García Moreno se dio un avance significativo, por lo que se le considera el precursor de la modernización y de la construcción del Ecuador como Estado. Su gobierno estuvo enfocado totalmente en el conservadurismo, imponiéndose un régimen autocrático y la censura de la libre opinión y la libertad de prensa. García Moreno llegó a su primer periodo de presidencia en 1861 y enseguida modificó la constitución de Urbina por una contendencia conservadora, en donde se manifestaba que para ser ciudadano se requería estar casado y tener más de 21 años y saber leer y escribir. Uno de los legados de esta nueva carta magna fue el sufragio universal, popular, secreto y directo. Durante su primer gobierno García Moreno dividió el país por regiones con el objetivo de mejorar la organización económica, administrativa y jurídica. Construyó carreteras, la hacienda pasó a manos del Estado, reformó el clero y se opuso al liberalismo. En este periodo el presidente quiso instaurar la educación pública a todos los niveles a través de una nueva ley llamada Ley Orgánica de Instrucción Pública, la que incluía a las mujeres y a los indígenas, pero el Congreso no se lo permitió y los municipios siguieron manejando el sistema a través de sus propias ordenanzas. García Moreno mejoró el servicio de la Oficina de Correos de Ecuador a través de la reforma de las comunicaciones postales. Este primer periodo finalizó constitucionalmente, pero siempre estuvo obstaculizado por los expresidentes José María Urbina y Francisco Robles. ¿Sabían que los excesos de la revolución marxista y los intentos por vender algunos territorios ecuatorianos para pagar la deuda externa sirvieron de base para la consolidación del garcianismo en su primer periodo? García Moreno se alió con Juan José Flores para terminar con el marxismo y el binomio llegó al poder. Con esto se regresó a la bandera tricolor de la Gran Colombia como oficial de la República. La Ley Orgánica de Instrucción Pública estaba inspirada en la legislación francesa, pues García Moreno había vivido un tiempo en aquel país y palpó la labor pedagógica de los jesuitas y de los hermanos de la Salle. Esta ley se centró en cinco puntos. Primero, alfabetización elemental obligatoria sin exclusión y los representantes y padres de familia que se opusieran serían multados. Dos, el catolicismo como eje integrador del sistema educativo. Tres, la educación pública debía ser centralizada, por lo que se opuso a las ordenanzas municipales. Cuatro, la educación superior debía reorganizarse y dar paso a otras facultades aparte de las de medicina y jurisprudencia, que habían primado por años. Cinco, la educación superior debía reconocer la importancia de las bellas artes, la agricultura, la astronomía y de la lengua y la literatura, por lo que se instauró la Academia de la Lengua Española representada por su íntimo Juan León Mera, poeta banteño. Durante el primer mandato de García Moreno se imprimieron las primeras estampillas ecuatorianas con el fin de consolidar la identidad nacional. Las primeras se imprimieron en Quito y entraron en circulación en 1865 y se usaron hasta 1873. Por petición popular y por la del partido al que representaba, el Partido Conservador, García Moreno se presentó a las comisiones de 1869, en las que resultó victorioso y dio origen a su segundo mandato. Antes de oficializarse el triunfo, el mandatario convocó al Congreso a una asamblea, una de las más significativas del siglo XIX. En esta, la Constitución se sometió a un referéndum, se sancionó el Código Civil, el Código del Procesamiento Civil y el Código Penal, y se crearon las leyes y reglamentos para oficializar la educación pública para todos los niveles de instrucción, sin exclusión. En la nueva Constitución del Garcianismo, la octava en la vida republicana de Ecuador, se dispuso lo siguiente. Para ser ecuatoriano se requiere ser católico, estar casado y tener más de 21 años. El presidente será elegido por voto secreto y directo. El presidente durará en sus funciones por seis años y podrá ser reelegido para el siguiente periodo. Para presentarse a un tercer periodo, el presidente deberá mediar un periodo de tiempo entre el segundo y el tercero. Y también se establecieron los símbolos patrios, la bandera tricolor y el himno nacional. Sabían que, luego de oficializarse el triunfo de García Moreno para su segundo periodo, a un principio él se negó, pero finalmente lo aceptó y fue posesionado, como presidente electo en 1869. La segunda Constitución del Garcianismo fue llamada por sus opositores, los liberales, como carta negra, ya que ellos sostenían que varias disposiciones de la misma atentaban contra los derechos civiles y políticos de los ecuatorianos. La Iglesia Católica influyó durante este nuevo periodo del mandatario. Se cree que el verdadero progreso del país se dio durante este nuevo periodo, ya que se culminaron las obras que se instauraron en el primer mandato. Entre ellas se destaca la primera oficina de estadísticas y datos demográficos de Ecuador, la construcción del ferrocarril Yahuachisibambe, nombre que luego fue cambiado por ferrocarril García Moreno en homenaje póstumo al exmandatario. Se construyó la Penitenciaría de Quito, también conocida como Panóptico de Quito y posteriormente llamado Penal García Moreno, el que cesó su servicio en el 2014. Se remodeló y amplió y mejoró el Palacio de Carondelet. García Moreno tuvo una fijación con los símbolos patrios, ya que eran necesarios para consolidar sus ideales nacionalistas. Además, al ser muy cercano al poeta Juan León Mera, le solicitó la escritura de poemas a Albiopatio, que luego se compuso con la música del director del Conservatorio Nacional de Música, Antonio Neumani. Desde entonces, esta composición se convirtió en el himno nacional de la República. Partidarios al garcianismo pidieron que el mandatario se presente nuevamente a las urnas en 1875 y García Moreno lo aceptó y triunfó por tercera vez. A pocos meses de su nuevo mandato, opositores al régimen, liderados por Faustino Lemus Rayo, lo acribillaron en el Palacio de Carondelet. Sabían que el ensayista y liberal lambarteño Juan Montalvo fue el duro opositor del gobierno de García Moreno, sobre todo en su tercer periodo, en el que empezó a criticar fuertemente al presidente en su panfleto La dictadura Peteto. Además, luego de la muerte del mandatario, Juan Montalvo escribió Mi pluma lo mató, haciendo una relación metafórica de la influencia de su ideología en contra de García Moreno. Existen varias teorías sobre los móviles del asesinato de Gabriel García Moreno. Una de ellas es la persuasión de la masonería extranjera, pues García Moreno era el único presidente católico de la región, por lo que había prohibido la instalación de instituciones masonicas en el país. Asimismo, se cree que el día en que fue acribillado, García Moreno tenía un arma de fuego en su bolsillo, pero debido a su fe católica no la utilizó para defenderse. El cuerpo del presidente fue embalsamado y expuesto en la Catedral de Quito y luego fue enterrado. Sin embargo, durante algunos años surgió la teoría de que el cuerpo había sido escondido durante la Revolución Liberal de Loyal Faro, pero en 1975 se afirmó que el cuerpo había sido exhumado a los cuatro años de su muerte. Hoy en día reposa junto a los restos de Juan José Flores en la Catedral de Quito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!